¿Qué pasa si se ha producido en el punto en el que nos encontramos un incendio? Y como consecuencia del mismo hemos atendido a cuatro personas. Tres personas de la vivienda y un agente de Policía Nacional que también ha sido atendido en el punto y ha sido trasladado al hospital Nuestra Señora de América. De las otras tres personas, una de ellas de carácter crítico ha surgido una parada cardíaca de la cual la hemos podido reanimar y trasladar con carácter crítico al Hospital de La Paz. Una segunda persona de carácter leve, intoxicada, también trasladada a La Paz. Y una tercera persona por intoxicación leve que ha sido atendida y queda en el punto. Hemos acudido cuatro dotaciones del servicio de bomberos a un fuego de origen eléctrico, en este caso un cuarto de contadores en el sótano menos uno de un edificio de viviendas de tres alturas que además en este caso está compartido por un local comercial, un restaurante que estaba ocupado. Hemos encontrado gran dificultad en los trabajos de rescate de personas de las viviendas por la gran acumulación de humo en caja de escaleras y viviendas que se encontraban abiertas en este caso.